El 4 de mayo de 1919, unos 5.000 estudiantes se concentraron en Beijing para protestar contra el Tratado de Versalles. Firmado por el gobierno chino de entonces y el gobierno japonés, el acuerdo le cedía territorio a Japón a cambio de apoyo financiero. Se trató de un punto de inflexión que desató una revolución intelectual y un movimiento por reformas sociopolíticas abocados a la independencia nacional y a la reconstrucción de la cultura y la sociedad china en general. Este año se cumplen 100 años de aquel histórico momento, por lo que se desarrollan actividades conmemorativas a lo largo y ancho de China. Los invitamos a profundizar. Una serie de eventos bajo la temática Una Nueva Juventud, Una Edad de Oro, se están llevando a cabo en universidades de Beijing, Shanghai, Changsha y otras ciudades para conmemorar el centenario del movimiento del 4 de mayo. Estudiantes y profesores de la Universidad de Wuhan rinden tributo al espíritu revolucionario mediante cantos y juramentos de lealtad bajo la bandera nacional. Canciones como Mi Patria y Flores de Mayo resuenan en el campus, expresando con ello el respeto hacia los pioneros del movimiento, así como el afecto por la nación china y la nueva era. En la ciudad de Inchuan, en el noroeste de China, más de 300 estudiantes y voluntarios rememoran la ocasión de otra manera. Pintan colorillas, imágenes y caracteres a lo largo de un sendero de 800 metros en el Parque Litz, representando temáticas del movimiento del 4 de mayo, el cuidado medioambiental y los valores fundamentales del socialismo. Las tres banderas rojas de nuestra pintura reflejan el sacrificio y el esfuerzo de quienes nos precedieron, mientras que las tres grandes manos simbolizan la responsabilidad de los estudiantes universitarios sobre su propio futuro. Luego de tres horas de trazos y colores, el parque cuenta ahora con una nueva atracción, cargada de simbolismo. Esperamos que estas imágenes en el parque fomenten en los ciudadanos el espíritu del 4 de mayo. Por otro lado, al participar en la actividad, los estudiantes universitarios tuvieron una oportunidad para entender de mejor manera este periodo histórico. Mientras tanto, en Shenyang, la capital de la provincia nordestal de Liaoning, los estudiantes y profesores de una escuela interpretan una obra dramática, trayendo al movimiento 4 de mayo de Regreso a la Vida sobre el escenario. Finalmente, hubo un certamen de discursos, actividad que también tenía por motivo arrojar luz sobre el histórico movimiento revolucionario que se desarrolló en China, un siglo atrás. CGTN, en español.